¿Qué opinas de los accionistas de Banco Kipuzcuano acudan a la OPA? Yo creo que sinceramente deben de acudir porque es una oferta que no se puede rechazar. Básicamente por dos razones. Por un lado porque los accionistas de Banco Kipuzcuano incorporan su proyecto a un proyecto mayor con posibilidades de generación de valor futuro. Pero además es que en el propio presente les da una liquidez que en su casa actual Banco Kipuzcuano no tenían y que al convertirse en acciones de Banco Sabadell esto tiene una liquidez de mercado. Y por otro lado también consolidan una prima con respecto a su valor contable de un 30%. Lo cual yo creo que es una muy buena oferta. Confío plenamente en que todos ellos no solamente vayan a la conversión de la OPA sino que también se queden como accionistas de Banco Sabadell. Gracias.